Miembros de la Unidad Operativa de Rescate en Cavernas y Montañas del Cuerpo de Bomberos participaron de una práctica en el Parque Nacional Barra Onda, donde se les puso a prueba durante la simulación de un rescate. El lunes anterior se llevó a cabo uno de los simulacros nacionales, contemplado en el Plan Anual Operativo. El evento se realizó en las instalaciones de Terramol en Cartago, donde participaron 100 bomberos de diferentes estaciones. 30 bomberos voluntarios de los batallones 9 y 10 fueron puestos a prueba tanto de manera teórica como práctica, sobre los módulos 1 y 2. La actividad se realizó en la estación de Nandayure, Guanacaste. El domingo se llevó a cabo un ejercicio donde participaron bomberos principalmente del Gran Área Metropolitana. El movimiento tenía como objetivo fortalecer la respuesta a emergencias en edificios altos. Gracias a la firma del fideicomiso entre el Banco Nacional y el Cuerpo de Bomberos, la construcción de las estaciones metropolitanas están cada vez más cerca. El inicio de las obras comenzarán el próximo año. Somos disciplina cuando demostramos obediencia y conocimiento. Por eso, hoy queremos agradecerle a todos los que de una forma u otra compartieron mensajes durante el mes de la prevención del cáncer de próstata. Gracias a todos. ¡Gracias!